Para alcanzar los sueños hay que pasar un proceso Para alcanzar los sueños hay que pasar un proceso Para alcanzar los sueños hay que pasar un proceso Para alcanzar los sueños hay que pasar un proceso No te dejaré, ay no te dejaré, no te dejaré Levanta tus manos al cielo y adora al Espíritu Santo Mi alma te anhela, mi corazón te necesita Mi alma te anhela, mi corazón te necesita Aunque me sienta morir, confío en ti Aunque me sienta morir, confío en ti Aunque sientas que ya no puedes más, no te rindas Aunque sientas que ya no das más, no dejes de adorarte No dejes de predicar, no dejes de hacer su voluntad Levanta tu voz y clapa, usa su gloria Solo tú Mi alma te anhela, mi alma se desespera por ti Por un toque de tu gloria Por un toque de tu gloria En medio del dolor, en medio del dolor En medio del dolor, me postro a ti Ay no te dejaré, no te dejaré Mi alma te anhela, mi alma te anhela La debilidad, levanto mis manos En medio del dolor, me postro a ti Yo no te dejaré, no te dejaré Levanta tu voz, levanta y dilo Mi alma te anhela, mi corazón te necesita Mi alma te anhela, mi corazón te necesita Aunque me sienta morir Confío en ti Confío en ti Confío en ti Aunque me sienta morir Confío en ti No te rindas No te rindas No te detengas No te detengas Los problemas Es parte del proceso de Dios en tu vida No te detengas No dejes el llamado de Dios, levántate ahora en el nombre de Jesús Y deja que Dios cumpla su propósito en ti Aquí estaré, aunque sientas que ya no puedes más Viene el Espíritu Santo sobre ti y te da fuerzas, y te da fuerzas Mi alma te honra, mi corazón te necesita Mi alma te honra, mi corazón te necesita Que me sienta a morir, confío en ti Que me sienta a morir, ay confío en ti Aunque sientas que ya no puedes más Mi alma te anhela, confía en Él, confía en su presencia Mi corazón te necesita Él es tu Padre, quien nunca te va a fallar Mi alma te anhela, en medio de tu horizonte Mi corazón te necesita Anhela más a Dios, que me sienta a morir, confío en ti Confía en Él, que me sienta a morir, ay yo confío en ti Así de eso, confío en ti Mi alma te Lo queion te va a fallar Pero me Gracias por ver el video.